Bueno, mañana empiezan las pruebas, arquitectónicas y demás, nos sentimos muy bien y nos ha ayudado mucho estas visitas que hemos recibido estos dos últimos días, porque la gente sale feliz con la casa, sale feliz de lo que está viendo, está hablando lo que queremos de la casa, se están cumpliendo las expectativas que tenemos de nosotros para con el público, ya, entonces para nosotros es muy importante y nos da mucha seguridad para lo que se viene. Bueno, todo el equipo ya está preparado, en estos dos días hemos estado recibiendo gente, ha sido una gran acogida de la gente de Cali, lo cual agradecemos mucho, estamos muy agradecidos, a la gente le ha gustado mucho la casa, ya estamos teniendo preparados los equipos para mañana que empiezan los jurados ya dentro de la casa, pues que es una de las competencias más fuertes que van a pasar, yo creo que estamos listos, ya tenemos todo planteado, los recorridos, lo que se va a hablar y estamos confiados de que tenemos una excelente casa para concursar pues mañana y todo lo que se venga. Estamos muy entusiasmados con las pruebas que comienzan mañana, tenemos muy buenas expectativas porque la gente que entraba a la casa, a todas les ha gustado, les llama mucho la atención todo el funcionamiento de la casa en general, esperamos rendir en estas pruebas, que nos vaya muy bien y también suerte para los demás equipos. Bueno, nosotros, si bien tuvimos un poco de dificultad por el tema del transporte porque llegamos como que hace recién cinco días, la unión, el equipo y el trabajo de todos ha hecho que podamos resurgir todas esas dificultades y trabajemos a la par y con un ánimo bastante alto, con las fuerzas para seguir continuando toda la competencia y con muchas energías. Pues en estos momentos Calisivita está súper contento, la verdad es que el apoyo de la gente ha sido espectacular, nos sentimos muchísimo más confiados de que la casa tiene un potencial increíble, de que el confort y todo lo que quisimos hacer para que la vivienda social que generamos en el concurso fuera excelente, se está cometiendo ahorita, es algo increíble la verdad, el apoyo que hemos tenido de la gente y eso hace realmente que el equipo tenga ahorita muchos más ánimos y mucha más energía para mañana la competencia. Bueno, pues ahorita la gente ya nos está dando ánimo, entonces pues ya nos dicen la casa está muy bien, está muy bonita, nos gusta mucho y eso nos da mucho ánimo, nos da mucho ánimo e inclusive nosotros cuando estamos en la casa la sentimos tan bien, tan fresquita, que funciona todo lo que hemos pensado, que eso nos anima mucho. Nosotros ya que empieza mañana la evaluación con los jurados, nos sentimos muy gratos y muy seguros, ya que la gente ha tenido una aceptación muy grande de esta casa, nos sentimos muy orgullosos a nivel arquitectónico, estructural, de diseño industrial, muebles, mejor dicho la gente está muy contenta y nos ha dado un apoyo 100% de nuestra vivienda. Nos sentimos muy contentos de estar participando en este horario de Catrón y estamos muy emocionados de empezar mañana la prueba con los jurados de arquitectura. Nos sentimos muy preparados y pensamos que nos va a ir muy bien, nuestro prototipo de vivienda ya está completamente terminado y hemos recibido muchos comentarios positivos acerca del público que nos visita. Para la prueba de arquitectura de mañana estamos preparadísimos porque por fin pudimos terminar nuestra casa ayer, arquitectónicamente nuestra casa funciona muy bien, a la gente le ha gustado un montón en el poco tiempo que la han podido recorrer hoy y pues no, estamos con muchas expectativas y no, pues preparados para que nos vaya muy bien y ganarnos esa prueba mañana. Estamos muy bien parados, terminamos la casa a tiempo y por lo general toda la gente que viene dice que le gusta mucho la casa, que le parece que va a ganar. Bueno, nos tenemos confianza y además tenemos un buen equipo para afrontar las preguntas que nos hacen los jueces sobre la casa, por eso estamos bastante convencidos de que no va a ir muy bien. Creemos que el valor arquitectónico es uno de los fuertes de nuestro proyecto porque tiene un concepto fuerte detrás y está planteado con respecto a todos los valores que nos exigen en el concurso, esperamos poder prepararla bien para que el jurado comprenda todo lo que queremos transmitir.